Información en desarrollo en el hospital Nicolás Solano de La Chorrera, cuando según datos recabados, pánico y susto fue lo que vivieron personal del departamento de nutrición cuando sienten un fuerte olor a gas. De inmediato llaman al cuerpo de bomberos los que llegan de inmediato a eso de las 10 de la mañana y revisan todo el lugar en la parte interna y también la parte externa, decidiendo desalojar a este personal de nutrición y posteriormente también en coordinación con directivos del hospital, se procedió a desalojar otros departamentos de posparto o cuerperio y también el quirófano que se encuentran en la planta baja. Posiblemente podría tratarse de unos trabajos que se realicen en la parte externa del hospital, exactamente en la parte trasera, donde el cuerpo de bomberos en estos momentos se encuentran realizando la inspección con ese personal de materiales peligrosos por parte de este benemérito cuerpo de bomberos. Pero nos encontramos con el coronel de Panamá Oeste, el que nos va a contar un poco de los trabajos que se realizan acá por parte de los bomberos. Sí, al recibir la llamada acudimos a la escena detectando un olor extraño. Se hizo la inspección, se evacuó a todo el personal y llamamos a los especialistas en materiales peligrosos. Lo mismo hacen la inspección y detectan un tanque vacío al cual estamos procediendo a tapar para hacer las mediciones posteriores a ver si esa era la causa del problema. Así es, entonces esto va a continuar hasta que pueda ubicar el problema y luego entonces ingresar a los pacientes que también fueron desalojados. Correcto. A medida que avance la inspección y determinamos de qué se trata, se irán minimizando las medidas de seguridad. Así es, tal como indica el coronel de los bomberos acá en Panamá Oeste, en estos momentos realizan los trabajos de inspección para ubicar ese problema donde personal de este hospital sintieron un fuerte olor a gas. En estos momentos se encuentran entonces aquellos bebés de la sala de posparto, también familiares y personal esperando que los bomberos realicen su trabajo y a medida que vayan avanzando con él mismo y ubicando de dónde se genera este problema, los mismos ya podrán ingresar al hospital. Hasta el momento se desconoce exactamente de qué se trata el cuerpo de bomberos en coordinación con los directivos del hospital. Entonces continuarán con esos trabajos para tratar de minimizar esta situación acá en el hospital Nicolás Solano de La Chorrera. Regresamos con ustedes, Gabriel Santamaría, TVN Noticias. Gracias.